Pues aquí viene la canción que compite en el cuarto sitio de la jornada. Se titula, Esta vez, compositor e intérprete Mario Pintor. Arreglo y dirección, Luigi Lazareno. Coro de los hermanos Zaval. ¡Bienvenido! Yo que siempre fui muy seguro de mí. Hoy me siento mal si no estás junto a mí. Al tenerte conmigo, soy tu esclavo y tu amigo. Soy lo que tú quieras por tu amor y por ti. Yo que siempre creí ser un lobo de mar. Hoy no sé qué hacer y qué rumbo tomar. Has hinchado mis velas, irritando mis venas. Y aunque soy buen marino, voy a naufragar. Y esta vez, como quieras, quiero. Esta vez, sin tu amor me muero. Y esta vez, esta vez, esta vez no te pido nada, canto. Quiero hacerte fiel. Y esta vez, esta vez, esta vez no te pido nada, canto. Y esta vez, cuando puedas, muero. Y esta vez, esta vez, esta vez no te pido nada. Y esta vez, nunca tuve un amor que pudiera extrañar. De las ataduras me pido nada, canto. De las ataduras me pude librar. Pero estoy atrapado y tan enamorado. No olvido, cuando puedas, no te pido nada, canto. Y esta vez, nunca tuve un amor que pido nada, canto. Quiero ser también Esta vez como quieras quiero Esta vez cuando vuelvas vuelvo Esta vez, esta vez, esta vez con tres veces estoy contigo Esta vez Esta vez